Bueno, la gran parte que hay de los reclamos que hay es el tema de la inseguridad, que es un flagelo que cada vez se viene frecuentando cada vez más, ¿cierto? Que ya hemos hecho, reiterado en un momento también, reuniones, y bueno, por ahí necesitamos que enfermar la policía, el mal patrullado, pero bueno, o también queríamos pedir también lo que es la policía comunitaria y todo eso, pero bueno, estamos a la espera de esa respuesta, ¿no? Después, exclusivamente, bueno, el tema que tenemos muchísimas calles de tierra acá, que tenemos un proyecto presentado, que justamente lo tengo acá, para que vos veas más o menos acá, que presentamos con el concejal Mariano Ceja, que es lo que es todo cordón cuneta, digamos, para hacer de mañana articulado una carpeta fábrica, que es en todo el barrio, digamos, que es Ascuena, Gamateu, Arseno, Ignacio Crespo, Servando Valle, etc., todo lo que es el distrito del barrio acá, de la vecinal del tránsito. ¿Hoy las calles tienen zanjas y lo abierto? Sí, hoy en día tienen zanjas. Cordón cuneta prácticamente no tiene casi nada. Bueno, justamente es un pedido que venimos hace muchos años con el tema de la calle Achacucho, que pasa justamente el colectivo, el transporte de carga, todo, que sinceramente se vino destituirando mucho, digamos, está prácticamente destrozado. Pero, bueno, hoy justamente viene el intendente y el gobernador para licitar las obras de esa obra, de que es calle Achacucho, y de la avenida Blas Padrila y Achacucho hasta Viñas, que va a ser todo pavimento, digamos, no una carpeta fábrica. Así que, bueno, hoy estamos esperando justamente, por eso es el motivo de la reunión. Y en cuanto a las cuestiones de edilicias, mencionabas terminar la vecinal. Sí, tenemos la parte allá que no está terminada, la parte de arriba, que faltan aberturas, ventanas, revocar, iluminación, para tratar de terminar, digamos, de cerrar la vecinal de arriba por la inseguridad, la trigo, la lluvia y todo eso, para poner, digamos, capacitaciones para los chicos acá del barrio, que lo que es herrería, carpintería, plomería, refrigeración. Y aunque son capacitaciones laborales para el día de mañana los chicos acá, los jóvenes del barrio tengan por lo menos un oficio, ¿no es cierto? ¡Gracias!